Hola amigos de Cinar Digital, gracias por acompañarnos en el click informativo de hoy. Recientemente estuvo en el país el profesor Giuseppe Monetti, distinguido médico, asesor del equipo Barcelona Fútbol Club y encargado del equipo médico de la Ferrari, quien vino a compartir sobre las ventajas que ofrece la tecnología en hacer resonancias magnéticas en posición vertical. La resonancia magnética en posición vertical ha revolucionado la diagnosis de los músculos esqueléticos en las extremidades superiores e inferiores. La ventaja nos da la posibilidad de hacer en proporción real, que son las patologías sometidas a carga, porque el hombre está en la mayor parte del día de pie, y además permite que se diagnostiquen patologías que de manera supina o acostada no es posible diagnosticar. Haciendo un ejemplo banal, es el mismo ejemplo de cómo poner a punto un carro de Fórmula 1, que usted puede ponerla a punto sobre cuatro banquitos, pero que no toque la tierra o ponerla en tierra y ponerla a correr. Es un ejemplo banal, pero que ejemplifica el vertical contraposición supina. La otra ventaja de esta máquina es poder realizar estudios de resonancia magnética abierta que toleran perfectamente el examen del paciente sin tener el problema de claustrofobia. El problema es que se presenta en un 30% de los casos y que no permite utilizar la máquina de resonancia magnética. Esa es la ventaja del resonador abierto.